Yo no sé qué tú prefieres, pero yo ya tengo aquí un tiempito que no evito tener química y más, dale al cuerpo lo que quieres Dime pues a ti qué te parece si yo le digo al bartender traes chance, porque yo no sé si tomas tequila, verá que esto se averigua, que el mundo gira, que gira Porque cómo me miras si tú en mí confías, oportunidad perdida no sería, dime quieres bailar Si la niña quiere piña, se le da, cuidado que ahí va Si la niña quiere piña, se le da, cuidado que ahí va Si la niña quiere piña, se le da, cuidado que ahí va Si la niña quiere piña, se le da, cuidado que ahí va Si la niña quiere piña, me la da, mami a mí me gusta como tú me hablas, o por mí sería bien Y se me invitan, no me quejo, pero fumo, no me gusta tomar Pero si quieres lo quiero y nos emborrachamos y entonces te dejo hacer lo que tú quieras con mi cuerpo No atrevo mami, sabes que te quiero y absolutamente quiero bailar